Debo confesarles que el primer reality estuvo en juego 17 semanas, entonces aquí vamos 6, entonces no vamos ni siquiera a la mitad, pero ya va agarrando sabor, es decir, me gusta mucho el espectáculo que estamos generando muchachos. Que siga así, que el protagonista de este espectáculo sea nuestro trabajo, sean nuestros desafíos, sean las ganas de hacer las cosas bien y no cuestiones rebeldes y cuestiones de controversias y esas cosas, no las necesitamos aquí. Ya ocurrieron en el pasado, en otros realities, estuvieron fuertes, pero en este la gente está sacando la casta, está echándole garra y eso está padrísimo. Contendientes, estoy muy feliz con ustedes y quiero decirles que se preparen, porque ya vienen las expulsiones dolorosas, la que viene quizás no lo es tanto, no sé quién se vaya, quizás no duela tanto. Pero después de la que viene, o sea, la quinta expulsión va a ser dolorosa, ¿saben? Si no para ustedes, a mí me va a doler mucho empezar a despedir a gente, híjole, se va a poner bueno, se va a poner bien interesante. Yo espero que todos y cada uno de ustedes estén preparados para los siguientes desafíos, porque si no vienen fuertes, por lo menos ya tienen ustedes que demostrar que pueden llegar a ser The Entertainer. O sea, ahorita todos están entregando sus desafíos, estamos trabajando en equipo, los contendientes están apoyando a los jugadores más fuertes, felicidades, pero esta es una competencia. Y entonces, quien juegue mejor el juego, quien mejor se adapte a él y a las reglas disciplinarias, pues va a ser el que va a ganar. Se va a poner bueno, chicos, ¿sale? Estoy muy contento de que estén trabajando conmigo, contendientes. Muchas felicidades. Gracias por regalarnos su personalidad y esa pieza tan especial que años, bueno, que en meses posteriores cuando termine esto nos vamos a decir, ¿te acuerdas cuando tú hiciste esto? ¿Te acuerdas cuando se dio esto? Y no sé, ahorita son pequeños rostros en el muro que se van desapareciendo, ¿no? Pero después son personalidades, ¿eh? Como ahorita son los jueces, este mundo, este rollo de los realities realmente es algo nuevo para mí y cada reality me comparte, bueno, me deja cosas nuevas, unas enseñanzas increíbles. Entonces, yo estoy aprendiendo, ustedes están aprendiendo de sí mismos, yo estoy aprendiendo de ustedes y de esta dinámica de reality, ¿no? O sea, no es fácil, no es fácil organizar un reality. Imagínense ustedes que, o sea, pónganse en mi lugar un día. O sea, imagínense todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que sufrir cuando la gente empieza a hablar y me equivoqué y fe de ratas. Y entonces, sí, sí, está. Tiene su chiste. Y pensar las pruebas antes de que empiece el reality. Obviamente, todas las pruebas ya están decididas. Vienen pruebas bien simpáticas, bien padres. Entonces, a mí esta prueba, la del desafío 4, este, me, me, este, me significa mucho porque, bueno, si ustedes saben algo de, de, de convivir del Robertón, pues sabrán que yo estoy, yo estoy profundamente comprometido con, 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 con la sociedad. Y, y, este, y, bueno, soy sensible a, a, este, algunas circunstancias adversas que ciertos grupos, pues, pues padecen o sufren a diario. Entonces, este, quiero invitar los contentientes a que le echen muchísimas ganas a, a este desafío número 4 porque, este, porque tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad de dar un momento de alegría a las personas que, que muy rara vez tienen, 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 este, motivos para sonreír. ¿Sale? Entonces, este, échenle muchas ganas, trabajen con el corazón, entreguen con el corazón y yo les aseguro que es lo que van a tener de regreso, el corazón de la gente. Es todo lo que les puedo decir hoy. El desafío está en el aire. Yo soy Berto Márquez y solo les pido que no se desconecten del reality. Ok, bueno, bye.